Oh, buen Señor, velada está tu santa forma aquí, pues el pecado, Jehová, responde hoy de mí. Aunque no te distingo hoy, sé que conmigo estás, y sin afán o lucha estoy, tu auxilio me darás. Como un sueño nocturnal, dorada en soñación, es tu presencia sin igual la más feliz visión. Tu forma puedo percibir en alas de la fe, con tu influencia en mi vivir, con nada andaré. Amén. 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 Amén.